La noche apaga el rencor Porque ya viene a recordarme Que no soy nada sin tu amor Y la noche me viene Me hace alborer Enriquecer Y la noche cae con mi anciana Porque te espero que quede un día en ti Que viena tormenta sin piedad Que eres todo para mí Y de noche sueño me extraviene Y cuando me siga despertando Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero mi corazón Y la noche me hace recordar Y la noche me viene a vivir hacia volver Y la noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor Y la noche me hace recordar ¡Gracias!